¡Suscríbete al canal! Empezamos con el maldito león de los jajones Tenemos uno que ya ha entrado WTF WTF Le acaba de dar uno al fondo ¡Corre amigo! Y se va ¡Qué cerdo, no! WTF ¿Hay alguien más? ¡Madre mía! ¡Entorrega chao, entorrega chao, entorrega chao! Una FK Pues ya está para mí Creo que está FK Sí, está FK ¡Madre mía, compañero! ¡Uy, pero bueno! ¡Corre que lo he hecho en la partida ¡Sí! ¡Madre mía! Pero hay esta ronda tan malditamente épica Que sepáis que ha sido un Ace Pero el tío WTF ¡Qué cerdo la gente! O sea, me los he cargado todos ¡Me roban mi Ace! Se va de la partida para que no me haga un Ace Ya tengo título Madre mía, compañeros Es que esto es todo épico Todo epic winnings Madre mía, qué cosa más extraña, ¿verdad? Vamos a coger a Twitch, tú O sea, fíjate Hace un montón de tiempo que... ¿Se ha pirado? Ah, no ha vuelto Hace un montón de tiempo que no jugaba con... Con Caveira, tío Y, joder, hermano Nada malo, oye O sea Yo no sé si se pensaba... El Glass No me ha llegado a ver Si me ha tenido que llegar a ver Pero descarado, ¿no? Ah, mira, se ha pirado Ahora lo toma por saco, tío ¡Hala! Asqueroso Lo he dicho Yo creo que el Glass sí que me ha visto Pasa que... No sé si la ha pegado... ¿Qué coño es la que se le ha pegado un lagazo? ¿O qué le ha pasado? ¿Ha sido todo lento? Eso sí que es cierto Porque me podría haber matado Pero, vamos No sé si Luego ya le he enchufado al... A la As Fíjate, como he visto dos fuera, ¿vale? Uno que era Sofía y otro As He tirado primero a la As Porque no me estaba troneando La que estaba troneando Me estaba, pues eso, troneando Pero As es la que estaba cubriendo Pues digo, tiro esta Y luego ya antes de que salga el otro Pues le enchufo Luego ha venido el Leon desde el fondo Se ve que venía Le he hecho prefire con la pistolita Y, en fin, al suelo Pero, oye Ha sido un Ace en toda la... No sé, en toda regla Ace Full... ¿Cómo se dice? Full Team ¿Cómo queréis llamarlo, vale? Aunque no se dice realmente Full Team Pero sí Por ejemplo, en este caso Sí que habría sido un Full Team Pero no un Ace Porque no me llega a cargar a los cinco ¿Vale? A lo que me refiero ¿Dónde están, tío? Ah, están abajo ¿Qué cojones? Yo cago por aquí arriba Vale, pues ya se le ha ido uno Por... Por... Por Frager Time Vamos a salir por... Por aquí A ver si le puedo enchufar al de... A este que está aquí Enchufar, enchufar, enchufar Ese, amigo ¿Se ha pirado? Sí Pues pírate, pírate, amigo Pírate Porque aquí te han pegado una buena Vale No sé qué le pasa a ese Yo creo que ese es el que... Tiene problemas o algo No tiene ningún sentido Lo que está haciendo, la verdad Eso es entrar y salir todo el rato Vamos a ir primero hacia abajo Pero antes Vamos a defender Que todo esté perfecto Vale, pues para aquí en principio ya estaría Vamos a ir directamente hacia abajo Vale, me abre aquí que ya está entrando Ya está dentro, diría Sí ¿Qué coño sea aquí? Vale, están en... Hostia, eso es cajeros Te quedamos en la segura zona Tú me acabas de dar cuenta Tal cual, ¿eh? Vamos a ir igual de agachados Como el mebre Para no dar información A los enemigos Vale, que había muerto Que es la que he estado por ahí Vale Vamos a tener un poquito Tenemos unos baños ¿Está arriba? Creo que sí Sí, está arriba Oh, madre mía Hay un celular encima de la trampilla ¿Qué cojones han hecho, tío? ¡Madre mía, compañero! Digo, ¿por dónde coño va a ir el Rook? Lo ha hecho bastante bien Pero... Hostia, nos está haciendo un poco extraño esta partida Sí que es cierto que se están yendo de otra partida Pero no es mi problema, ¿sabes? ¿Qué cojones está pasando? Creo que el... Bueno, el Glass Es el que hemos matado al principio Es el que se está yendo y entrando todo el rato Yo creo que tiene problemas Y creo que le está pasando algo que me pasó a mí El tema del sonido ¿Vale? No tiene ni sonido O tiene algún problema visual o algo Porque no es normal que se esté yendo todo el rato ¡Oficinas! Porque es que lo que no entiendo Es por qué estás jugando en la segura zona La verdad Vale, me han quitado a Cabeyra Así que vamos a ir con... ¿Vamos con Alibi? Vamos con Alibi Ya sabéis que intentad no poner camuflajes a las Alibis O a los hologramas Para intentar confundirlos un poco, ¿vale? Que es algo ilógico, sinceramente Que no puedas poner nada a tu personaje Porque en el holograma no aparece como tal Pero bueno Ok Ok, ok, mijito Vale, pues vamos a reforzar por aquí Vale, tenemos Rook Lo voy a coger así No me tiran al suelo directamente Let's go, boys Bueno, no sé cuándo estaré subiendo esto, ¿vale? Pero del día 28 al 1... Es decir, 28 de enero, 1 de febrero Estaré en... ¿En dónde estoy, tío? Estaré en Londres, ¿vale? Que me voy a visitar a un amigo y tal Y en fin, así que ya sabéis Deseadme buena suerte con este para allí Porque... Nunca he estado, tío Y además solo se va a poder hablar en inglés Por el tema de que... Hostia, ese Reino Unido Y no sé, la verdad En fin, no sé Estuve tan nervioso Pero realmente tengo bastantes ganas Sí que acepto que me... No sé, me fastidia un poquito el tema de ser youtuber En ese sentido, ¿vale? El tema de que tienes que dejar Un montón de vídeos preparados Pero preparadísimos para eso, ¿vale? Por ejemplo, ahora estoy grabando esto Obviamente como una semana antes Pero aparte de hacer eso Estoy grabando los de esta semana Que no voy a estar Y... Los... Y días antes Sabéis que es bastante extraño De decir por sí Vale, tenemos a uno por traseras Vamos a quedarme con un holograma en la mano Ah, bueno, es el Rooker El que está... Tenemos a alguien fuera Creo que es la As ¿De el que viene? ¿Habéis escuchado parir a un... ¡Iu! Es de mi perrina, ¿vale? Se ha recién levantado Por así decirlo Vale, vamos a tenerlo aquí, a ver WTF ¿Han pasado? Hostia, que le va a ser miedo, tío Vale, compañero Gracias Ah, que no... Que era un cadáver el que estaba ahí Está aquí ¿A qué coño le dispara yo en 12, tío? ¡Ah, que yo estaba ahí pegándole un cadáver! Me estoy enterando, la verdad ¿Qué coño ha pasado, tío? No sé realmente lo que ha pasado ahí Pero ahí hemos muerto un poco Vale Muy buena... Que a ver, muy buen baitito ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué quieres hacer? Eh... No me he enterado de nada Si te digo la verdad A ver, quedamos Dos para dos Ah, claro Yo estaba disparando un cadáver, ¿no? No me he enterado, lo prometo Eh, gente Dejadme en la caja de comentarios Que es lo que acaba de pasar Porque no me he enterado O sea A ver Creo Al... Madre mía Así que soy un poco al helado, tío Soy un poco al helado Vamos a ir con... Con un personaje... Vamos a ir a comprar bien Ya sé lo que ha pasado, ¿vale? Y es bastante ridículo en este caso Porque Para empezar Había solamente uno dentro Yo pensaba que había dos dentro, ¿vale? El que estaba dentro Era Blackbeard Que estaba en la esquina ¿Vale? Que es el primero al que he disparado ¿Qué pasa? Creo No lo sé Realmente no lo sé, tío Bueno, yo he empezado a disparar a Blackbeard Lo hemos tirado al suelo Y luego he empezado a dispararle Sí, claro El otro estaba... El otro estaba muerto, tío Tío, el otro estaba muertísimo Dios mío, si eres un hombre Yo tirándole cosas a ese tío ¿Sabes? En plan, yo pegándole Eso sí Me ha hecho un extraño el teclado Porque en plan No me dejaba moverme Es como que se me habían bloqueado las teclas Para decidirlo No sé si os ha pasado alguna vez Esto de que se os bloquea El tema de varias acciones a la vez No sé Ha sido bastante raro, la verdad Buen trabajo Vale, ya sé Ya sé lo que quiere la bella Es que bueno, como muchos sabréis Pues a mi perrina Pues le gusta mucho acostarse aquí ¿Vale? Tengo la cámara un poco daleada ¿No? A ver Algo mejor O sea, a mi perrina le gusta mucho Acostarse aquí Y si no le abro la cama La de abajo Para que se suba Pues no puedo subir Obviamente La verdad Me he comprado Hoy Un Pulverizador de esto Para el tema de Bueno, lo que hace es expulsar Eso Para como un ambientado La verdad es que nunca he tenido uno Y no sé Me va a apetecir, la verdad Me va a apetecir ya uno Venga Esa etiqueta, hombre Y se pira Capachao Vale Están abajo de nuevo Madre mía Pero es que Nunca he jugado Bueno, sí, a ver Nunca tampoco Pero asegurar zona aquí Es un poco extraño, tío Tengo peso de cristal, sí ¿Eso es aquí otra vez? ¿Esto es baños? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Dónde es esto, gente? Eso no Eso es What the fuck No sé dónde es Creo que está herida Se han cargado uno Vamos a ir de todas maneras Por otro lado No quiero entrar Vale, tenemos a uno arriba No quiero entrar yo solo Habiendo caballera por ahí Como está siendo, por ejemplo, Glass Pero bueno, a Glass se lo van a fulminar Por lo que veo Vale Vamos a ir todos muy solitarios, la verdad Vale, hay algún tiroteo Hay tiroteo aquí Vaya galletita Vale Fuzil, necesito que me ayudes, tío Vale, tenemos uno abajo Pero no sé dónde está el punto realmente, tío Vamos a hacer algo así Voy a intentar dronear en algún momento Vale, hop Chufale, chufale A ver si hay alguno aquí metido Vale, aquí no hay ni el tato Tiene que estar abajo por cojones Ah, que está Ostia, estaba haciendo perfecto, tío Vale, que a ver está suelta Pulse también Y Alevi también Y Alevi también Son tres romers, tío Vale No le hemos dicho nada para... Bueno, no hemos spoteado ni hecho nada, la verdad Ostia, ¿qué hago? No tengo cargas, tío What the fuck? Ostia, pero si lo que sí que hay es pulse, tío 40 segundos, amigo No tengo para romper, tío Vaya putada Vámonos ya para abajo Vamos, con mucho cuidado, compañero Es que no tengo para romper, tío Creo que está por aquí No hay tiempo, amigo Hay tiempo Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto Madre mía, compañero Madre mía, pues ahora sí que sí, chavales Con un 15-0 ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué clase de mierda es esta? En fin, chavales Un placer Un buen esterece Y nos vemos en el siguiente vídeo Madre mía, compañero ¡Yuhu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!